¡Mánfrey Cisterna! Muy bien, nos acaba de hacer... ¿Qué cosa, señor? Un mandril. ¡Un mandril! ¡Qué bien, ¿eh? Muy bien. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! Pero todavía no partía el concurso. Por lo tanto, lo descalifico. ¡Venca! ¡Esto es muy freca! 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 ¡Oiga, Bopín! ¡Venca! 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 ¡Oh, y le pegaste, le pegaste! Pobrecito, mire, le voy a dar otra oportunidad Pero dígame una cosa, usted lo elimina por penca o lo clasifica como el cuento Ese guatón de allá, el teletubi tiene malos hábitos Sí, malos hálitos También tiene malos hábitos Le voy a dar otra oportunidad Para que demuestre que es mucho más que un penca ¿Qué va a imitar esta noche, señor? Una montaña rusa ¿Va a imitar? Montaña rusa ¿El ruido de la montaña rusa o alguien en la montaña rusa? No, yo me voy a subir a una montaña rusa Usted se va a subir a una montaña rusa Adelante, veamos qué es lo que hace No, yo me voy a subir a una montaña rusa No, yo me voy a subir a una montaña rusa ¿Sabe que tiene malos hábitos, Mele? Ya, vamos a ir con el tercer participante de esta noche Para demostrar si está en caquemes, mirá ¿Querés que te mate, ah? Ok, vamos a ir con el siguiente concursante de esta noche Él es una persona de edad Y dice ser el hombre más fuerte del mundo El mundo, bien Que ingrese el señor Rosita aquí Donde todos ustedes Al señor Muy bien ¿Cómo se siente usted? Bien, bien pulento ¿Ah? ¿Quiere pulentería? Me siento pulento ¡Ya déjene! Déjene, ¿qué quejamos con los dientes del señor? Déjelo tranquilo Si no son de él porque no termine de pagarlos todavía Así que nada de ver Dímelo firme ya Usted dice que es el hombre más fuerte del mundo Por lo tanto Por eso vino usted con ese martillito Para golpearlo en esta tremenda máquina Que no hemos conseguido Gentileza del circo ¡Ja, sí, 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 sí! Muy bien Usted va a pegarle ahí Y tiene que hacer Que esta cosita de metal Golpee allá arriba Si usted lo logra Demostrará que es el hombre más fuerte del mundo Y va a poder vivir un par de años más Perfecto, ¿ok? Muy bien Oye, tan chica la máquina Tan chiquitita la máquina Ah, sí, bueno, esa sí Bueno, vamos A la cuenta de tres ¡Uno! ¿Está bien, no? Le voy a ajustar las pilas un poco Que las tiene ahí apretadas Ya, muy bien A la cuenta de tres ¡Uno! ¡Dos! ¡Venca! 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 ¡Esta es mi peca! ¡Por favor! ¡Ven, ven! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Ven para acá! ven por acá él fue él fue ahora no ve nada ya baja por favor baja ya ordena el cuento ahí guatón guatón Gil ordena eso ya señora ya niñita usted la veo que está con bioproof pintura de pieza y fachada bioproof de cerecita no es así ya se ha fijado que en algunos rincones de sus paredes y cielo se forman esas pequeñas manchas que está mostrando ahí la mariana porque estropean y ensuchan los colores de su hogar pero además le voy a contar una cosa son hongos producidos por la humedad del ambiente y le tengo un dato inmejorable pieza y fachada bioproof de cerecita elimina y previene hongos y bacterias gracias a su alta tecnología desarrollada en Estados Unidos por laboratorio Dow Chemical así su casa luce bien y además protege la salud de su familia por supuesto Kiki y además que querés que te diga algo está certificado por la Universidad de Chile si querés saber más sobre el problema de los hongos en su hogar visite cerecita.com infórmese para que su casa quede como nueva pero además cuida los suyos con la más alta tecnología de pieza y fachada bioproof de cerecita hay pinturas que dicen anti hongos no significa esto significa que la pintura no tiene hongos pero se van a producir igual solo bioproof de cerecita le cuida su salud de colección y salud en una sola pintura bioproof de cerecita pies y fachada muy bien si ya que va a ser ahora ay te va a dar ese globito a ti que penita pobrecita bueno vamos a seguir con los concursantes siempre con el auspicio de mi gran amigo vamos a seguir con este programita veamos nuevamente la foto de guati que pueden ustedes buscar en el twitter soy popín lo mandan inmediatamente estamos completamente en directo cuando son las 3 de la tarde del 15 de agosto muy bien donde estará guati donde estará guati no sé dónde está no sé dónde está pero si está con ese caballero quizá está muy lejos qué pena bueno bueno vamos a seguir acá con los concursantes no vaya a pegarle el tonto ese que anda adentro no le vayan a pegar acá al señor de acá no y a pirinoli porque son capaces de pegarle le pueden quitar la nariz cuídense cuídense ustedes también ustedes también no le vayan a pegar a nadie ya usted no ve nada porque la vacía la vacía todo está allá afuera a dónde está el ojo el ojo el ojo a ver a ver a ver a ver dónde no está el ojo lo perdí pero cómo le hace eso no le hagas eso a él ya ya basta basta ha llegado el momento de una sección que me gusta mucho tío momín por favor está bien que se caen sus siete luquitas pero no sí ya no lo golpee ha llegado el momento de presentar una sección donde Popín ayuda a las personas a solucionar sus problemas y cómo se llama la música se las va a decir y música guatón panda tírala Popín ayuda a las personas a que tienen un problema Popín cómo es el jingle que lecha tiene oye el jingle dígame dígame la lecha cómo es Popín ayuda a las personas a solucionar sus problemas Popín muy bonito creado por ese gran genio que está ya seguramente escondido comiéndose una hamburguesa cebosa igual que él el panda obviamente bueno vamos a presentar a la persona que tiene que solucionar su problema esta noche que ingresa la amiga que se llama uy qué raro el nombre de ella Dolores para los Dolores nada mejor que Ordo de García no se llama Dolores 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 no me ponga esa música estúpido que no está pauteada se llama Dolores Alegría ay con esa carita yo también estaría en problemas pobrecito niñito Dolores Alegría ay que no le haces honor a tu apellido que lindo pelo y tan sedoso que tienes tú chica mmm weas grosso pero bonito y firme también cuál es tu problema chiquilla perdí a mi mascota y necesito recuperarla ay perdiste a tu mascota ay me echas de menos mucho yo sin ella no puedo vivir con ella duermo con ella juego y necesito encontrarla ¿y qué comía ella? comía corontas ay ya sé dónde está ya sé dónde está tu mascota no, no, no me confundí no me confundí nada que ver oye era un chanchito si bien entiendo tu mascota era un chanchito tenemos imágenes de ay no te pongas nerviosita tenemos imágenes del animalcito de ella ay mira se parece a Panchito coronil con dos chiquitos me extraño en nueve veces más va a haber un igual a ese me extraño me extrañas ayúdame a recuperarla ¿y dónde se te perdió? ¿qué le pasa? ¿por qué hace eso? porque tiene ella me extraño me extraña y tiene un pequeño tic pero se le quita fácilmente así, así, así veo que eres un poquito tímida, ¿no? ¿eres tímida? tímida y frágil tímida y frágil a ver tranqui tranqui pero es un maleducado usted, Popín es para que supere su trauma ¿te digo algo, chiquitita? encontramos a tu mascotita tu chanchito ven a verlo ven a verlo ven a verlo aquí está tu chanchito aquí está tú chanchito aquí está escondido está escondido debajo de esta malicita aquí está mira la encontramos aquí están las patitas de tu amigo están las entrañitas de tu amigo y está esto qué rica qué rica es tu mascota no se lo coman no se lo coman es muy rica mire tío pruebe la mascotita de ella no sí, mira está bien está bien alimentado prueba la patita de ella prueba prueba la patita prueba jamón prueba jamón prueba 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 tu mascota prueba tu mascota qué te pasa tranquila 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 qué le pasa qué le pasa muñeca 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 de ella por favor deténgala 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 cuidado sale de ahí suéltala 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 que es una niña muy bien ha llegado el momento igual lo revisó el ganador de la noche adelante todos los participantes veamos quién es el más penca pero cómo dejarla la dolor y alegría así ¿ah? cómo dejarla aquí está muy bien el ganador de esta noche es sin lugar a dudas que el señor Bayron Delgado es el más penca es el más penca es el más penca que penca es el más penca es el más penca es el más penca que penca es el más penca muy bien ¿sabes amiguitos? ¡es penca, penca! nos vemos este lunes este lunes después de la noche aquí en el programa de compañía baila, baila, baila rica amiguitos